Hey guys, ¿cómo estáis? Y voy a hacer preguntas tipo ¿Cuál es mi artista favorito? ¿Mi fallera mayor de Valencia favorita? ¿Si he sido fallera mayor? ¿Cuántos trajes tengo? Así que no me enrollo más y comenzamos ¿Cuál es mi día favorito de la semana fallera? Mi día favorito es el primer día de fallas Cuando empieza ya todo lo corto que es el 15 de marzo ¿Por qué? Porque ahí tengo la energía a tope Tengo muchísimas ganas, hay muchos días por delante Y es la recogida del Linot Mayor Que yo ahí lo doy todo Me encanta, me encanta ese momento en el que vas Con toda tu comisión, te montas en el autobús Que antes subíamos en un camión Nos vendíamos ahí todos y se liaba mucho Pero bueno, ahora es en autobús Pero nos lo pasamos igual de bien Vamos a las artes y las ciencias, recogemos el Linot Nos lo llevamos a la falla Y ahí empieza todo lo gordo Día más emocionante El día más emocionante, creo que aquí coincidimos Muchísimos, es el día de la ofrenda Ese 17 o 18 que vas a llevarle Tu ramo a la virgen Y no por eso, sino porque yo En el momento que estoy entrando En la plaza de la virgen Que nosotros entramos por la calle de la paz Es un momento en el que yo pienso Todo lo que me ha pasado en todo ese año Y obviamente doy gracias De que un año más puedo pasar por ahí Con mi familia, con mi falla Y con mi todo, entras a la plaza de la virgen Escuchas el nombre de la fallera mayor de tu comisión Escuchas tu falla Escuchas todos los altavoces La gente, las luces Es increíble Artista fallero favorito Mi artista fallero favorito es el taller de Algarra Osea es increíble No hay fallas en las que me pierda Ir a un monumento del taller de Algarra Y vea lo que han planteado ahí Todo el trabajo que hay Todo el año Lo bien que lo hacen Y todo, osea me encanta Petardo favorito Aquí no sabía que poner y dicho Petardo favorito La verdad es que yo ya hace años que no tiro tantos petardos como antes Pero oye, donde se pongan los chinos de toda la vida La caja de 100 chinos Y tu las tiras allí Pam 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 Pues el chino de toda la vida He sido fallera mayor He sido fallera mayor infantil Si y si Fui fallera mayor infantil en el año 2002 Además mi fallera mayor era la más mayor de toda Valencia Tenía 86 años Y nos invitaron al balcón Salimos en el periódico Fuimos a la tele Osea fue increíble Y después fui fallera mayor en el año 2015 Me lo pasé súper bien Mi fallera mayor infantil fue María En algunos de mis videos lo veréis Estuvimos las dos preseleccionadas Vivimos ese proceso súper intenso Yo lo paso fatal con los nervios Y la verdad es que de mayor lo vives muchísimo más Porque desde pequeña tengo la verdad muy pocos recuerdos Fallera mayor de Valencia favorita Pues aquí no sé si coincidimos con las que habéis sido ya falleras mayores O falleras mayores infantiles Pero mi fallera mayor de Valencia favorita fue la de mi año Estefanía López Montesinos Viví muy de cerca su reinado Pude estar con ella en varias ocasiones Aunque fuese cruzando poquitas palabras Pero yo la veía súper cercana Muy humilde Y muy elegante ¿Mascleta o castillo? Mascleta El castillo la verdad es que me parece incluso un poco aburrido Hace ya años que no voy a la Needlefog Y yo soy más de ruido De estar ahí cerca Y la mascleta nocturna me encanta ¿Cuál es mi pirotecnia favorita? La de mi pueblo Zartoso señores Me encanta Zartoso Hace ya años que no me pierdo el día que dispara Zartoso Yo voy ahí porque es que me estallan los oídos Me estalla la cabeza y me estalla de todo Me encanta Y cuanto más cerca esté de la mascleta Pues mejor eso Los falleros Lo sabéis Es así ¿Cuántos trajes tengo? Pues así reciclando De los que fui fallera para mi infantil Tengo un total de 5 y 2 corpiños aparte Los voy a ir poniendo por aquí El amarillo y el rojo Son de cuando fui fallera para mi infantil Y luego de fallera mayor me hice mi traje de fallera mayor Que es rosa Y también me hice mi segundo traje que es en lila Y también reciclé una falda que tenía mi madre por ahí Y me hice un traje de valenciana El 90% de mis trajes están cosidos por mi madre Además ella también me peina Y mi favorito es mi traje de fallera mayor que es el rosa Pero desde hace como un año o dos Me pongo mucho en lila porque es súper 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 cómodo Pesa súper poquito Y además me hice el corpiño nuevo morado Y la verdad es que lo llevo súper a gusto Y última pregunta Ese debate Ese debate que se hizo viral hace unos años ¿Un moño o los tres? La verdad es que yo he llevado ambas cosas Pero soy de las que se ponen los tres moños No sé si es porque no me gusta como queda así Como las orejas por fuera o algo Pero, pero, pero a mí me gustan los tres moños Y hasta aquí es el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y que me dejéis en comentarios Porque estos días con el coronavirus Y toda esta cuarentena Pues voy a grabar muchos vídeos De hecho me voy a poner a grabar otro vídeo ahora Así que dejad en comentarios propuestas que tengáis Y me pongo a ello Así que con esto doy un buñuelo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!